¡Suscríbete! Tú eres Manny, tú eres Manny, tú eres Manny, yo soy Manny paqueado Pelado, yo he demostrado que como es un Manny en el Manny en his happy que te has picado Coño, te has picado, ¿qué ha pasado hermano? Por eso vacila que eres descarado Como Manny, Manny paqueado, los guantes has colgado, pero tú eres rapero y la voz me das guardado No, yo no la voz te he guardado, más bien para que suenen bien tus temas en los coros te ha acompañado Tú me hablas de que una manada, no juego nada de manada, anda porque prendes empujado Yo no prendo de empujado, ya suena común, por eso hermano vacila que las rimas le pongo zoom Si yo solo cuando grabo soy el boom, mientras tanto tu compañía se llama el autotune Claro, mi compañía se llama el autotune, yo lo acepto a demostrar Algo que este rapero yo le voy a contar, autotune no sirve contigo porque no sabes entonar No, yo en el free, tú no desafinas, desafinas hasta en el free Por eso hermano rapeándote partí, como le dicen autotune, combinado con melodas y reambí Ok, sí, con reambí, claro, combinado con todo y para rematar en eso me pediste fit No huevo, nada, con mi lírica no hay ninguna, una cosa atrás de Malumo y otra atrás de Ozuna Bueno, atrás de Ozuna, lo que dijeron en la anterior batalla, por eso es que loco de una pues ya falla Idiota, tú no tienes las agallas, yo creo que solo la derrota en la batalla hayas Ah no, la derrota en la batalla no hayas, te consuelas, no podés con mi rimas que siempre se revela Me hablas de que no tengo las agallas en la batalla, tiras las toallas, no saco esa mierda, yo saco la escuela Tú no sacas la escuela, por eso te digo que tú no avanzas, y lo que me dices hermano para mí es una farsa No sacas las escuelas, yo soy un gallo con confianza, por eso tú tienes ego y no es esperanza Ya no tienes gallo, pero en este beta yo te parato, no podés con los versos que tengo y te mato con algo grato No, yo mato al rato, tú eres el gallo y yo te mato porque me dicen el puto gato No, él mata al rato, yo lo mato de una vez, no hables tanto el pacto porque ahorita lo maté Este me dice, novato, novato, como lo habías pensado porque ahorita te eliminan el campeonato No, no menor, tu lírica no suena muy rápida, a la hora rápida te mato con forma práctica Tú me hablas del novato y no va todo el contenido que yo digo, menorcito, mejor nos vemos en Táchira Bien